Porque en el día de mañana hay una colecta de sangre, ni bien decimos, en el Centro Comunal de Villa Elisa. Esto será en la Casa de Cultura, en la Avenida Arana, entre 5 y 6. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Micaela Maldonado, que es parte de Hemoterapia, parte de la gente que difunde estas colectas de sangre. ¿Qué tal? Buen día, Micaela. Marcos Cardoso te saluda. Hola, Marcos. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te agarro trabajando. Todos los días están promocionando estas colectas de sangre por todas las regiones de la ciudad. Sí, mirá. Justo me llamaste así al 5 minutos y estábamos volviendo de vicelita. Estamos en esto. Todos los días salimos a promover esto que vos contabas como colecta externa. Colecta es acercar la donación, el circuito del donante, a determinados lugares. En este caso es a Villa Elisa, como vos decías, en el Centro Comunal. Pero bueno, la idea es, en todos los lugares donde haya concentración, en clubes, en facultades, y estamos trabajando fuertemente con los colegios secundarios también. ¿Esto nace de una iniciativa de ustedes o los mismos colegios lo están convocando? Mira, específicamente lo de los colegios surgió el año pasado, a partir de la baja de edad. Antes se podía donar desde los 18 años, ahora se modificó el Código Civil y se puede donar desde los 16 años. A partir de los 16 años, sin autorización de los padres, los chicos pueden donar. Eso motivó a que los colegios nos amen, nos pidan tablas y estas organizaciones de colecta. A veces surge por eso y otras tratamos de acercarnos nosotros. Me hablás de que ahora pueden donar los menores de 16 años. ¿Qué otro requisito para una persona que quiera donar hay que tener en cuenta? Mira, son pocos los requisitos para donar sangre. Hay más mitos atrás de la donación de sangre. Pero el requisito fundamental es sentirse bien, sentirse en buen estado de salud. Desayunar, lo que desayunamos habitualmente, puede ser un café con leche, un jugo, tostadas, unas saturitas. Lo que desayunamos habitualmente nosotros. Pesar más de 50 kilos y tener, como vos decías, entre 16 y 65 años de edad. Esos serían como los requisitos básicos para donar sangre. Persona que se ha hecho un tatuaje recientemente, ¿puede ir a donar? Mirá, no. Lo que hacemos es diferir la donación. Cuando vos te haces un tatuaje, te pedimos que dejes pasar un año. Es por los estudios serológicos y para estar seguros. Más si nos marcan las normativas. Pero se difiere la donación. No es que no vas a poder donar, sino que dejamos pasar ese tiempito. El tema de la gente que tuvo hepatitis. Sí. ¿Esas personas pueden llegar a donar? ¿Se tienen que hacer algún estudio previo? Mirá, nosotros clasificamos... Nosotros no. Se clasifican los hepatitis en hepatitis A, B y C. Si tuviste hepatitis A, que es de hepatitis... Ya los chicos, los jóvenes, no la tienen por estar vacunados. Pero los que somos mayores, si tuvimos hepatitis A en la infancia, esa que te ponías amarillo, que tenías que hacer reposo, es hepatitis que se contagia en la etapa escolar. No queda residuo en sangre. Esa es de hepatitis A. Y se puede donar. No pasa nada. Las hepatitis por las cuales no podemos donarse una B y la C, pero cabe recordar que la forma de contagio es distinto, puede ser por una relación sexual, digamos, no es la hepatitis que habitualmente conocemos nosotros. Hay gente que se pregunta, mi grupo sanguíneo es muy común. ¿Es necesario que vaya a donar? Todos tenemos que donar, todos sin importar qué grupo tenemos, porque toda la sangre es valiosa y también los pacientes suelen ser más los que tenemos, como llamamos, la sangre más común, el 0 positivo, A positivo. Las sangres más difíciles de conseguir en nuestra población son las negativas, pero todas son valiosas. Así que no importa qué grupo tengamos, tenemos que ir a donar. Y sobre todo, Marcos, reforcemos que a veces baja un poco el número de donantes en época de vacaciones, en esos periodos y fines de semana largo, así que vale la pena pedirles que si el sábado no pueden ir o no les queda lejos, Villeliza, que sepan que podemos hacerlo de lunes a viernes acá en el Instituto, que está en 1566, y los sábados de 7 a 1 también. Para el tema de donar plaquetas, ¿es complicado? No, la donación de plaquetas es una donación más. Lo que pasa es que se extrae únicamente un componente sanguíneo a la máquina, en este caso la plaqueta. Pero es una donación más, hay que perderle un poco el miedo a eso. Si es cierto que estamos un poco más de tiempo conectado en una máquina, porque selecciona uno de los componentes sanguíneos. Pero, nada, hay que quitarnos el miedo, pensar en esa persona que lo está necesitando, que es un paciente, que no tenemos que esperar que ese paciente sea un amigo, un familiar, alguien muy querido. Bueno, tenemos que ser todos solidarios en esto, ¿no? Y saber que hay gente que lo está necesitando. No, no pasa nada. Se reponen muy rápido las plaquetas aparte. Y las chicas que están, las técnicas que atienden son amorosas. Y de verdad que todo está preparado para que uno se sienta bien. Bueno, Micaela, sabemos que hacen un gran trabajo. Siempre hablamos con Laura Vives, que la verdad que lleva adelante ese equipo, un equipo bárbaro. Laura es una referente de la hemoterapia y ahora, bueno, está con un problemita de salud. Sí, sí. Pero... Hay que destacar el trabajo que está haciendo ella hace varios años. Y la verdad que se trabaja mucho, se ve como trabajo y también cómo te tratan. Esto se lo digo a la gente. Me tocó asistir y la verdad te sentís muy bien, te tratan muy bien. No duele el donar sangre. Es rápido, es muy rápido. Hasta cuando vas a la hemoterapia, ahí al Instituto de Hemoterapia, a calle 15 y 66, después de donar sangre te dan un desayuno. La verdad que está muy bueno ir a donar. La última pregunta, ¿cada cuánto se puede donar? ¿Cada cuánto lapso? Se puede donar. Entre donación y donación dejamos pasar dos meses como mínimo. Y se puede donar, en el caso de los varones, hasta cinco veces al año. Las mujeres un poquito menos porque tenemos pérdidas menstruales que hacen que tenemos que dejar pasar un poco más. Pero se puede, cada tres meses se puede donar perfectamente. La idea es que nos acerquemos a donar. Que seamos conscientes que la sangre no se fabrica, no hay forma de conseguirla, que no es una persona voluntaria y comprometida. Así que esperemos que mañana sea una fiesta, que la gente de Vigelista aproveche, que se traslada todo un equipo para acercar la donación de sangre. La gente de allá, tanto de Casa de Cultura, como de la delegación municipal, está haciendo mucho para promover esto. Y sobre todo quiero agradecerte a vos, Marco, porque sé que estás en todas. Y nos acompaña siempre. Bueno, gracias a ustedes por hacer esto por la gente, por hacer por todos nosotros. Micaela, te mando un saludo y muchas gracias nuevamente. No, muchas cariñas por acá. Hasta luego. Micaela, te mando un saludo y muchas gracias a ustedes. Gracias.